¿Tiene unos kilitos de más? Telecasa le puede ayudar con el fabuloso Time Master que le permite reafirmar muslos interiores y exteriores, caderas, pecho, brazos, estómago y abdomen. Time Master crea una figura muscular delgada, definida, atlética. En la compra del Time Master reciba gratis un libro de menús completos, recetas especiales y tips para bajar de peso. Pidado al 611 87 60 con la clave Q506 por solo 99 nuevos pesos.